Nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud, en esta ocasión el tema será 10 remedios caseros para la rosacea. Hola amigos y amigas, antes de pasar al tema te agradecería que te suscribas a nuestro canal, tan solo logueate y dale click en suscribirse y para enterarte de nuevos videos de manera rápida activa la campanita y click en la casilla, gracias. La rosacea es uno de los problemas del rostro con mayor capacidad de deteriorar la imagen, sin embargo esto posee diversas formas de tratarse y poder eliminar esta molesta apariencia rojiza, que se caracteriza por deformar la proporción de la piel, te dejamos prácticos remedios caseros y naturales que te servirán para dotar la rosacea. 1. Harina de avena, ideal para evitar la erosión causada por la rosacea, también se encarga de mantener la piel hidratada, para aplicarla solo debes hacer una masa con harina de avena y agua, aplícala y déjala actuar por unos 20 minutos todas las semanas. 2. Té verde, increíble para tratar la rosacea grave, se encarga de mantener hidratada la piel y de exfoliar al mismo tiempo, puedes aplicarlo de diversas maneras, de preferencia remoja un algodón con infusión de té verde y pasa este algodón en tu cara hasta que esté húmeda, dejar el mayor tiempo posible hasta que se seque, realizarlo de 3 a 5 días a la semana hasta obtener resultados positivos. 3. Vinagre de manzana, ofrece grandes beneficios para tratar la rosacea, aplicando o ingiriéndose, ya que es capaz de eliminar las bacterias y el exceso de grasa que ocasionan este problema. 4. Manzanilla, perfecto para tratar el enrojecimiento del rostro, puedes ingerirlo o aplicarlo directamente en el rostro, se recomienda utilizar compresas de manzanilla para la irritación facial. 5. Vitaminas, es importante que mantengas un consumo de vitaminas prudente, la vitamina B, C y la A generan grandes beneficios a la piel. 6. Pepino, el pepino es el mejor elemento para tratar el rostro, córtalo en rodajas y aplícalo en las zonas afectadas. 7. Aloe vera, perfecto para tratar este problema, hidrata y limpia la zona afectada, además se encarga de nutrir la piel de forma concisa. Uno de los mejores elementos para utilizar, agregar una fina capa de aloe vera sobre la piel, dejar por 5 o 10 minutos y posteriormente enjuagar con agua tibia, realizarlo 2 o 3 veces por semana, aplicarlo hasta notar mejorías. 8. Aceite de oliva, presenta una gran cantidad de beneficios al momento de tratar la rosácea, hidrata y repara la piel de forma efectiva, aplícala y masajea levemente la zona afectada. 9. Zinc, el consumo de alimentos con alto contenido de zinc asegura una mejor calidad en la piel, también mejora la cicatrización de la piel. 10. Aceite de jojoba, la jojoba es perfecta para hidratar la piel y que esta adquiera los nutrientes necesarios para evitar su posterior irritación. Aplicar una fina capa sobre la cara con este aceite, dejarlo por 20 minutos y enjuagar la cara con agua tibia, realizarlo 2 o 3 veces por semana hasta obtener buenos resultados. Antes de intentar algún remedio consultar a un médico de confianza o experto en la materia, si te gustó el video ayúdame con un me gusta y también compártelo con tus amigos y en tu red social favorita y si tienes alguna duda deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar. Por último te agradecería que te suscribieras a nuestro canal para enterarte de nuevos videos y no olvides visitar los videos relacionados. Me despido de ti y nos vemos hasta la próxima.